¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta Hoy me encuentro muy muy contento porque este día 28 de mayo Llegamos a los 24 mil seguidores Muchas gracias amigos Todos ustedes hacen posible esto Ya saben, yo hago el esfuerzo de estar saliendo día con día Para poder mostrarles cómo se encuentra Mazatlán en este momento Y también porque actualmente es la única fuente de trabajo con la cual cuento, ¿verdad? Porque como muchos de ustedes saben, pues por el momento no se permite andar tocando en fiestas y demás Porque toco en la banda, toco trompeta Bueno, a lo mejor las personas que han visto los videos anteriores, pues ya saben un poco de mí Si quieren saber un poco más sobre mí, comentenme ahí abajo Y si quieren les hago un video de 20 cosas sobre mí, o no sé Bueno, pero hoy es día de festejar amigos Ya rebasamos los 24 mil seguidores en YouTube De verdad muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible esto Bien, hoy me encuentro aquí en la playa amigos Y como se pueden dar cuenta, pues el acceso aún no está permitido Hoy es 28 de mayo del 2020 Y el acceso todavía no está permitido en las playas E igual manera los hoteles tampoco están abiertos Se había dicho que a partir del 1 de junio se levantaba la cuarentena Abrían las playas, abrían los hoteles Pero al parecer va a ser hasta el 7 u 8 de junio Algo así ha estado saliendo ahí en redes sociales Estén al pendiente, yo les estaré pasando detalles Ya saben, el día primero de junio voy a venir a corroborar Si abrieron los hoteles, si abrieron las playas y demás Así que estén al pendiente Sigan invitando a los amigos, familiares Que se suscriban al canal Si cada uno de ustedes me apoya invitando a una persona Haremos crecer más la comunidad Y eso me va a ayudar mucho amigos Para así poder hacerles más nuevos videos Y saber que lo que estoy haciendo a muchas personas Si les ayuda ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero aprovechar y mostrarles también Cómo va la construcción O mejor dicho La remodelación de la avenida Gutiérrez Najera Una de las principales avenidas La cual nos conecta directamente hasta aquí Hasta el malecón Esta avenida la podemos encontrar prácticamente Frente a los monos bichis Ahorita se las voy a mostrar ahí en el video Para que vean de qué avenida les hablo También sobre esta avenida podemos encontrar Muchas, muchas taquerías amigos Voy a ver si se las puedo mostrar aquí en el video también Vamos a ver hasta dónde llegamos caminando Para que ustedes vean Y cuando vengan a Mazatlán Sepan a dónde ir A comer unos ricos taquitos Acompáñenme Miren amigos Aquí sobre esta avenida Que estoy parado Bueno, no estoy parado aún Estaba en la banqueta Pero bueno, ya estoy parado sobre esta avenida Es la avenida Gutiérrez Najera Como se pueden dar cuenta Nos conecta directamente Hasta los monos bichis Así se conoce ese monumento O bueno, también lo conocen como El monumento al pescador Su nombre real Es alegoría marina Pero creo que muy pocas personas Lo identifican con ese nombre Probablemente a cualquier persona De aquí de Mazatlán Que le pregunten Les va a decir Que son los monos bichis Y a aquellas personas Que no saben Qué significa bichis Significa desnudos Bien amigos Pues como se pueden dar cuenta La avenida ya va avanzando Ya a gran parte Ya está pavimentada Y como se pueden dar cuenta Para allá Prácticamente de un carril Y sí, un tramo importante Pues ya echaron la pavimentación Claro que faltaría el otro Pero al parecer va rápido Esperemos que esto siga avanzando Con rapidez Para así en las próximas vacaciones Todas las personas que vengan Ya encuentren un Mazatlán más bonito La verdad que este día Siguen y siguen las buenas noticias Me puedo dar cuenta A mis alrededores Que ya muchos negocios Se están reactivando Lo cual indica Que muchas familias Pues ya van a poder Tener ingresos Ya van a poder sacar sustento Para sus familias Eso es bueno Probablemente en el video Escuchen mucho ruido Pero pues Es porque están trabajando En las calles amigos Las están poniendo Bellas, bellas Claro para las personas De Mazatlán E igualmente para el turismo Cuando venga Va a haber un Mazatlán Mucho más bonito Al parecer las personas Del extranjero Van a empezar a ingresar Acá a México A partir del 21 de julio Más o menos Algo así Es de lo que estoy enterado Vamos a ver Cómo vienen fluyendo Las cosas A través de los días Porque ya saben Que de repente Cambia una u otra cosa Así que Manténganse al pendiente Vamos a ver Qué ocurre Tal vez aquí en el video Hay a muchas personas De Mazatlán Que por una u otra razón Se fueron a Estados Unidos Vean Ahí voy pasando Por el mercado Juan Carrasco Muchas personas Que son de Mazatlán Como les digo Que ven los videos Y están por allá En Estados Unidos Tal vez van a identificar Rápido este lugar Y si por lo menos A través de los videos Se sienten un poco En casa amigos Eso es bueno Eso es bueno Ya saben Cualquier otro lugar Que quieran verte aquí De Mazatlán Al parecer Ahí vamos Poco a poquito Ya van abriendo Los lugares Poco a poquito Se van quitando Las restricciones De todas maneras Ya me mandé A hacer unas camisas Amigos Para que se identifique Ahí Antonio Sazueta Youtuber Que diga Porque como se pueden Dar cuenta En ocasiones Si es molesto Que estás grabando Llegan y te llaman La atención Pues si no estás Haciendo daño A nadie No estás robando Es una manera De trabajar No sé En qué les perjudica Pero bueno Por si o por no Ya mandé a hacer Esas camisas Probablemente En el próximo video Ya aparezcan Las camisas Hoy me he estado pasando Decirles Aquí por todos lados Donde voy pasando Pues hay taquería Pero una muy buena Es esa taquería Que está ahí Está con la carreta Se los garantizo Están muy muy ricos Cuando lleguen a Batatlán Pueden venir A comer ahí Siguen trabajando Trabajando arduamente Aquí en la remodelación De esta calle Amigos La Gutiérrez nace Poco a poco Ahí vamos Por acá pueden ver La onda Trabajando duro Y macizo Este parque Este parque En el cual me encuentro Se llama El parque Martiñano Carvajal Como se pueden dar cuenta Aquí también hay unas letras Que dicen el Mazatlán Porque probablemente Muchas personas Solamente conocen Las tan Allá en el malecón A un lado del Valentino Prácticamente Donde inicia el malecón Pero bien Para todas aquellas personas Que no saben También podemos encontrar Estas letras de Mazatlán Que se encuentran Ubicadas en el parque Martiñano Carvajal Y están por acá A la altura de Playa Norte Justamente Frente a los Monos Vichis Que podemos encontrar Por allá O Monumento al Pescador Como prefieran llamarlo Amigos Por eso No hay problema Pues bien amigos Parece que ahí vamos Poco a poquito El Mazatlán saliendo adelante Luchando día con día Pero ya vamos de salida Poco a poco Se empieza A restablecer todo Y que bueno Esperemos que así siga Hay que tener mucha fe Todo se va a solucionar Créanme que En cuanto termine Todo esto Se vienen muchos Y muy buenos videos De diferentes lugares De aquí de Mazatlán Porque ya vamos A poder acceder Y sobre todo A la playa Empezar a ver a la playa Con gente Es algo que Muchos esperamos de nuevo Ya que empiece La economía A reactivarse Por todos los lugares Eso es muy bueno amigos La verdad que Mis felicitaciones Para todo el pueblo de México Que se ha aportado A la altura Ya casi salimos de esto Muchas gracias De nueva cuenta A todas las personas Que hacen posible Que el canal siga creciendo De verdad yo trato De día con día Echarle más y más ganas Para hacerles mejores videos Y muy bien amigos Sin más que agregar Ya saben Como siempre Nos vemos en unos días Con un videíto nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!